Hola amigos, estamos en Cajesté San, 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 san Parapam Nunca pensé que llegaría Nunca creí en ese momento Te cambia la vida Sin que tengas nada para seguirla Te cambia y no piensas En lo que te olvidas Quiero montarme en tu pedero Ponerme en tu pedero Y atrás de 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 tu pedero Y que hicieron tus pies Y mandas besos para todos Los que volverás a ver Tantos recuerdos enlatados En fotos de carnet En lágrimas de ayer En todos los momentos Tantos que a tu lado Yo esperé Que cuando me vayas No caiga una lágrima por mí Que solo quede la amistad Tantos sueños que recordar Que cuando me vayas ¡Es mí! ¡Es una serie! ¡Oye! Y ya no enteres... ¡Ay, my friend! ¡Es mi auto caseta! ¡Gafitada! ¡Es super peligroso! ¿Para vas, para vas? ¡Tú no puedes ver! ¡Tú eres tú! ¡Gracias!